El taxímetro donde lo prendemos no? No, no, no. Y la reversa donde es? Señores como van? Se los viven que estamos en Real Reality Hoy nos vinimos a hacer un reemplazo Me tocó venirme con cachucha Porque en el reemplazo anterior Con el solazo que estaba haciendo Solazo bogotano, solazo sabanero Me alcancé a quemar mi rostro Pero hoy nos vinimos con toda Con buena cachucha A hacer un reemplazo de Piscitaxis Estamos en el noroccidente de Bogotá Más exactamente en la localidad de Suba Buenas tardes Mucho gusto y sobre todo Don Jorge Estamos por acá porque Imagínese que estamos buscando trabajo En algo Y nuestro trabajo pues es reemplazar Los trabajos laborales Que realiza el colombiano Promedio trabajo informal Trabajo formal Entonces no se si usted me permita Reemplazarlo hoy No pues no Jorge muchas gracias ¿De donde es usted Jorge? Yo vivo en Bilbao Bilbao acá en Suba Bien ¿Cuántas horas trabaja usted? Bueno, aquí toca madrugada de las 5 de la mañana Hasta una media, nueve y media, diez de la noche Más de las 8 horas Por lo menos el reemplazo anterior Eran 8 horas En este estamos hablando Más de 12 horas Y así Cansé 15 horas de trabajo Para levantar la papita Para levantar la papita El vehículo es suyo o Es rentado Es rentado O sea, pertenece a una cooperativa o algo así O sea que no lo podemos estrellar Se llama bici taxi Pero... Tienen un motor biológico Y allá está el del motor Siempre se pide que tengan días de entrevejo Revisar la gasolina siempre Es un trabajo peligroso, riesgoso Extremo Entonces, don Jorge ¿Nos vamos a la inducción en algún lado? Listo señor Entonces, vamos para la inducción ¿Listo don Jorge? Bueno Nos vamos con lo primero que es la inducción Ustedes saben que para todo trabajo Hay que hacer una inducción Así que ya estamos aquí con don Jorge Nos vinimos para un sitio un poco más seguro Porque si bien tengo pase de carro Tengo pase de moto ¿Qué necesita uno para manejar esto? Pase, pase de moto Pase, pase de moto Pase, pase de moto Si ustedes no portan esto ¿Hay molestias? Sanción Sanción Casco Importante hay que utilizarlo Freno de emergencia Dan ¿Ustedes trabajan siempre por este sector? El sector de nosotros es Suba ¿Esto es una cooperativa? Sí, cada una tiene un sector O sea que esto es totalmente legal Un trabajo Nosotros somos legal En el sentido de que cada quien tiene un sitio de trabajo ¿Me entiendes? Sí Pero el gobierno todavía no nos acepta ¿O sea que cuánto promedio se hacen ustedes? La cuota del carro son diarias Se tanquea con 15 mil pesos, 12 mil pesos Sí 55 ¿Verdad? Que ya tuvo 15 mil en el carro Y uno se llevaría normalmente 40 mil pesos, 30 mil pesos ¿Me entiendes? 40, 30 mil pesos Difíciles Comiendo en la calle Eso es el trabajo informal Esa es la gente de Colombia ¡Taxi, taxi! ¡Vicitaxi, bicitaxi! Buenas Buenas tardes ¿Taxi? ¿Quién es usted, Fernando? ¡Ah! ¡Mucho gusto! Edison Beltrán Osvaldo Moreno ¡Ah! Soy coordinador de la ruta Miren que Jorge nos habló de él Aquí efectivamente hay un coordinador Y miren es el jefe Vamos a darle la vuelta a un vehículo muy tradicional Lo que realmente es un bicitaxi Sin motor ¡Taxi, taxi! Sí ¿Cómo lo ve Don Jorge? ¿Si ha manejado uno de estos? Claro, es que se va a pesar también cuando te quedas sin gasolina Normalmente ¿Cuánto valdría esa carrera? Normalmente ¿Cuánto valdría esa carrera? Normalmente ¿Cuánto valdría esa carrera? En este también se puede, mire, por la puerta de atrás ¿Si ve? Por 1500 ¿Para dónde vas? Por Talos Por Talos La inducción no me fue muy bien con este, con esta parte pero no te preocupes que el servicio es seguro, totalmente seguro Así que, tranquila Es por seguridad que vamos a pasar así, no es porque ya no estoy ya dándole con este visitante Ya aprendimos a manejarnos pero, da un poco de miedo además que prevalece la seguridad del pasajero Logramos pasarlo ¿Cómo vas asustada? Para nada Muy bien Al igual que en un taxi común y corriente pues tiene unos tiempos también de conocer ¿Cómo te llamas? Mucho gusto La persona que te va a llevar sana y salva hasta el portal de Suba Así que, bienvenida Gracias Continuamos con nuestro recorrido Qué chévere, conocemos gente chévere ¿De dónde eres? Aquí De Venezuela ¡Luchamos, vamos! ¿Cómo vamos? Ya casi completando la cuota Está bien Hay que meterle duro para que se pueda trabajar Duro, duro Y eso que aquí arranca el motor Me presento a Milagros una de las pasajeras que nos llevo hoy ¡Venezolana! ¡Chao bello! Ya nos vemos ¡Listo señores! Trabajando fuerte ¿No? ¡Claro que sí! Llegamos señores Es un milagro que llegamos con Milagros Sala y salva Milagros, mil pesos Muchas gracias Que sigas utilizando el servicio ¡Chao! Bienvenida a Colombia ¿No? Esto es transporte internacional también Trajemos a Milagros que es de Venezuela Trabajando 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 Muchísimas gracias Bueno señores Nos vamos con otro recorrido más Vamos en contravía ¿No? Sí eh señores ya 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 que ya un momentico prendemos el el coche ya un momentico este man como fue que le hizo como pueden ver los varamos no quiere prender el motor no se que le pudo haber pasado simplemente veníamos con pasajeros y se apagó nos sopó al artesanal y al principio como empezaron estos vehículos no no ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tanquear y nos vamos para terminar a buscar a don Jorge para entregarle su vehículo y yo creo que acabaríamos el retraso por el día de hoy. Ahora la gran pregunta es, ¿esta imagina de qué gasolina le echarán? ¿Quieres saber? Bueno, vamos a entregar cuentas del reemplazo de hoy a don Jorge, que lógicamente es el que tiene que completar la cuota. Monetariamente no me fue muy bien, es que ponemos poquitos clientes, pero todos muy bien. Entonces, le entrego 20, 22, 24, 25, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 25 mil, 950 pesos. Jorge, espero que alivie algo de la cuota, ¿no? Le toca como trabajar más durito de aquí en adelante para que lo acomplete. Pero bueno, supimos que es reemplazar a un bicitaxista. Acá en la localidad occidente de Bogotá, exactamente en la localidad de Suba. Qué chévere este transporte, de verdad que estamos admirados. Además que presta realmente un servicio a la comunidad. Ya lo vimos con algunos de los pasajeros que tuvimos. Don Jorge, muchísimas gracias. No, 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 vamos a la orden. Ya me voy a descansar un ratico, se lo bajamos tanqueado. Ah, falta sumar los 10 mil pesos que le echamos de gasolina. Y listo. Esto fue para Real TV. No se les olvide suscribirse. No se les olvide activar la campanita. No se les olvide apoyar el trabajo informal. Y sobre todo, que es un trabajo que aunque se dice que es ilegal, es un trabajo muy legal que están realizando estas personas. Muchísimas gracias y nos vemos en otro reemplazo. Chao, chao. Chao.